Había que reforzar y hay que reforzar el equipo en diferentes líneas, la defensiva es una de ellas y Leiton es un jugador de probada calidad y capacidad, al que conozco es muy profesional y evidentemente nos debe de venir muy bien en caso de que se concreta. De él no, muy lejos, no ha aparecido en la lista, no está considerado, Javier Zola sí está considerado y bueno pues es el mismo caso de Leiton Jiménez, hasta que no me confirme la directiva no me puedo pronunciar pero sí evidentemente él sí está. No, Poncho es un jugador de nuestras fuerzas básicas hecho en Atlas y es un muchacho que tiene mucho por crecer, no es este el momento ideal como para deshacernos de él ni mucho menos, lo tenemos muy considerado y lo vamos a trabajar para que explote todo su potencial. Las palabras del profesor José Guadalupe Cruz, compañeros, y si me permiten esto ha sido apenas hace unos minutos y le puedo dar la lista de los que sí están interesados por parte del Club Atlas del Guadalajara, como bien lo confirmaba Leiton Jiménez, Javier Salas de Monterrey, Wilson Morelos también de Monterrey y Pablo Barrera, también estaría considerado en la mente del profesor José Guadalupe Cruz, recordemos que pues bueno tuvo bastante contacto con ellos con anterioridad, sin embargo Pablo Barrera no es prioridad en este régimen de la vida. Los que no están en este régimen de transferencia, los que no están en la lista de peticiones de los rojinegros del Atlas son Dairo Moreno, Edgar Andrade, Jimmy Chara que dicho sea de paso no sale ni vendido de Monterrey que está a préstamo y Caraglio está completamente descartado para salir de las filas de los Xolos de Tijuana. Hay una posible triangulación que se pueda llevar a cabo con Tijuana y Atlas y es que se podría dar la salida del negro Medina siempre y cuando Leiton Jiménez y Javier Salas sean traspasados de club a club, es así como se estaría manejando el conjunto de Atlas de Guadalajara en este régimen de transferencias que ya iniciará el día de mañana.